La carrera que lo vemos a Ignacio Gili hoy en Santa Rosa, ¿cómo estamos para Ignacio? Buenos días para vos, muy contento de estar acá en Santa Rosa Una carrera que ya se está haciendo muy linda Felicitarlo a Eduardo, que es como un hermano para mí Felicitarlo por la carrera que está haciendo Y bueno, que sigan así, trabajando firme Que van a llegar por buen término, ¿no? ¿Cómo anda la máquina? Muy bien, la SRM de 10 Corremos con la doble, hoy se dan de vuelta Tranquilo, a disfrutar y seguir preparando para lo que se viene más adelante Una pregunta te quería hacer Titan Desert ¿Es una carrera que lo puede hacer cualquier biker con un entrenamiento acorde O está reservado solo para gente de élite? No, no, para nada, lo puede hacer cualquier biker Es más, el año pasado preparé un chico de Rosario Que hacía 30 kilómetros por día nada más Y lo preparé para una Titan Desert de noviembre Y llegó en perfectas condiciones Haciendo las cosas bien y manejando su ritmo cardíaco Como se tiene que manejar en esas carreras, ¿no? Que no hay que pasarse el 90%, 85% Y de todos los días superarse día a día Y con la cabeza puesta en terminarla, ¿no? Hay gente que, es más, el 80% de los corredores Van a terminar la carrera Y el 20% va a competir Así que por eso te digo todo ¿Tu consejo cuál sería? ¿Para una Titan cuántos meses antes Lógicamente habría que armarlo? No, yo creo que con 6 meses antes Se puede armar una carrera tranquilamente Esa carrera Trabajando a conciencia Y llevando una buena alimentación Y un buen entrenamiento Tranquilamente se puede armar esa carrera Gracias, Ignacio, ha sido éxitos No, muchas gracias a vos Mira, vale, es muy buena onda como siempre Vamos, papá Dale Algo que te ha descrito por ahora Escachable Oye, le ha ido bien ¿Ese es de Trancumbria o no? No, me dice que algo en la chanza el marido Así que yo lo voy a gastar ¿Crees que vamos a verlo? Bueno, dale, vamos a verlo A todos los corredores Muy buenos días Nos preparamos para el gran evento El décimo rally La gran carrera del centro roce con la Muchita Con este espectacular día Que nos trae Para disfrutar Una de las carreras Más lindas y convocantes de la Argentina Le queremos avisar que a las 9 y 30 Ya empezamos